Regresamos a la División Central de División Noticias, vamos a conversar los últimos tramos de esta campaña electoral rumbo al día domingo 22 de octubre. Ricardo Fuello, candidato del justicialismo, que se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Sobrevivís? Sí, buenas noches. Bien, muy bien. Con un acto fantástico acá en el gimnasio, muy muy bueno, con muchísima presencia de gremios, de trabajadores y de gente del peronismo, así que realmente revitalizador, la verdad. Bueno, ¿y qué va quedando? Porque seguramente en este momento ya van evaluando un poquito lo que han sido las giras, la visita a distintas localidades, el contacto con la gente, por lo menos como para ir teniendo la sensación de cómo se va a desprezar la ciudadanía. Bien, en general ha sido cambiante. Hubo una época de indiferencia de la gente y ahora en las últimas tres semanas cambió muchísimo el clima y hay sectores, los sectores que peor la están pasando que se manifiestan, enseguida se acercan, te proponen cosas, quieren hablar, no sé yo, en la saladita, en la salida de los supermercados, ahí es donde vos empezás a tener un contacto muy fuerte con la gente y que se queja de lo que ya sabemos, digamos, de que no se gana fin de mes, de que no pueden pagar la luz o el gas, de que cada vez compran menos cosas, que gente que te dice estoy vendiendo un auto que tenía, que habíamos comprado para el nene, lo estamos vendiendo porque no aguantamos. Bueno, y después es tan dinámico todo, hoy parecía que ya no había más noticias y ahora hablan de un millón de chinos. Espadones salió diciendo que quiere traer un millón de chinos a la Patagonia y vos decís, bueno, no puede ser que... Es hasta una provocación porque en época en que esto del secesionismo está de moda y que muchos en la Patagonia, a veces en un raptus de bronca, decimos, bueno, separemos no, ya que no nos quieren, ya que el petróleo nuestro no sirve, ya que últimamente se olvidan de todo lo que sacaron de acá y nos están matando sin subsidiar el precio del petróleo, sin tenernos en cuenta a la hora, por ejemplo, que al menos hubieran tenido la delicadeza de establecer un precio especial en el caso del gas que hubiera impactado además sobre la luz para alguien que dio todo. Esta gente no sabe, habría que pasarle la película del gasoducto que se hizo desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires hace tantos años. Pero bueno, ahora quieren traer un millón de chinos. Entonces, realmente esperemos que todas estas cosas hagan reaccionar a la gente. Claro, hay que convencer a la gente de que uno puede llegar al Congreso de la Nación, en tu caso, para cambiar esta política. Claro, van a preguntar desde la banca cómo, ¿no? Seguramente. Por lo menos fijando una posición ante estas cosas. Estas cosas es para realmente pedir una sesión especial. Es una barbaridad lo que se está planteando. Yo creo que desde el Frente para la Victoria, en un bloque con ya más de 70 diputados, seguramente que deberemos liderar, me parece, una oposición que empiece a poner freno a todas estas cuestiones. No pueden ser todas malas. Es decir, yo si hubiera buenas las rescataría. Pero la realidad es que las medidas nos están castigando. La liberación del precio de los combustibles va a generar otro pico inflacionario. Entonces, ellos miden en el presupuesto del año que viene, 15% de inflación. Pero 15% lo vamos a tener solo con el aumento de las naftas, que no va a impactar lo mismo de los combustibles, no va a impactar lo mismo en Buenos Aires que acá. Todo el transporte va a encarecer. Es más, yo ayer fui al supermercado y ya vi un salto en los precios, porque siempre hacen lo mismo. Antes de que se produzca el golpe, por las dudas ajustan hacia arriba. Y la verdad es que la gente no lo está podiendo soportar. Algunos sí, pero hay mucha gente que no. Mucha gente. Mucha gente que come solo una vez por día. Por eso yo insisto en esto con llamar a la gente a la resurrección y que piensen puntualmente en cómo les va eso y además cómo ven a sus vecinos. Y el que cree que está todo bien, yo acepto el voto popular siempre, pero realmente acá hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Tenemos una provincia del Chubut casi dependiente de la actividad petrolera, que hoy está lamentablemente deprimida. Bueno, de llegar al Congreso de la Nación seguramente habrá quedado una lucha muy dura, no solo en este terreno, tema de infraestructura, obras públicas, que es un reclamo que se ha dado también en los últimos tiempos, señalando que hay obras prioritarias que no están contempladas en el presupuesto 2018. Sí, sí, se lo ha dicho cuando estuvo, no me acuerdo ya el apellido del Ministro, que le dijo a Luque que no era prioridad ni el camino de circunvalación ni el corredor bioceánico. Y es cierto que son obras que tampoco el gobierno nuestro llevó adelante, porque en esto uno tiene que tener autocrítica. Pero al menos decían que estaba en estudio, que se iba a ubicar, bueno, hoy te dicen directamente no, no es prioridad. Y la realidad es esta, la Patagonia tenía con el gobierno anterior determinadas cuestiones, fundamentalmente sus políticas sociales que te permitían ahorrar, cambiar el auto, viajar, poder mandar a tus hijos a estudiar afuera. Bueno, ahora ha desaparecido todo eso, pero además todas las medidas están golpeando muy duramente, porque primero fue el tema del petróleo, después el permitir que ingresen desde Chile fruta fina, con lo cual acá la gente todavía no lo entiende, pero los productores de fruta fina de la cortisera tuvieron que congelar toda la producción. Y estamos enfocados en el petróleo, pero si vos hablás con la gente de la Unión Obrera Metalúrgica, empresas como Laskin, que ahora ha sido absorbida, creo que por Baker, tienen a los obreros pendientes de un hilo, porque se permitió que ingresen las mismas bombas de profundidad que se fabricaban acá desde China. Y son condiciones desventajosas, porque sabemos la enorme cantidad de mano de obra que hay en China y lo bajos que son los costos laborales, y entonces es muy difícil competir con ellos. Pero justamente el gobierno nacional tiene que actuar con un criterio de soberanía. Yo me asombré de ver al secretario de Pesca del gobierno provincial festejar que había una calificadora del tipo de pesca que iba a venir e iba a inspeccionar cómo trabajaban. Está bárbaro hasta ahí. El problema es que esa calificadora es inglesa y fue la primera que trabajó en la zona de exclusión. Entonces debemos querer un poco a nuestro país, tener un poco de respeto por la bandera, por lo que representamos. Y bueno, son discusiones que hay que dar. ¿Cómo andás en la zona del Valle, zona de Puerto Madryn? Muy fuerte en Madryn y en el Valle subiendo, que es el lugar que más nos ha costado. Pero ahora como los tres candidatos que disputamos estamos fuera y la gente antes influía mucho en la figura de las Neves, pero hoy las Neves no se puede mover, no puede estar haciendo lo que otros no hacen. Así que confiamos en que vamos a levantar justamente nuestra elección. Vamos a cerrar con un acto ahí, en Trelew. Y después todo lo que recorrimos en la cordillera, sobre todo en lo que es el departamento Cuyamen, que tiene mayor cantidad de votos que Esquer y Trevelin, nosotros ahí duplicamos a Chubut, somos todos en las PASO, y triplicamos o cuadruplicamos a Cambiemos. Así que es una zona en la que también estamos tratando de mantener esa ventaja. ¿Cómo está la relación? Y si es que están trabajando, quienes fueron precandidatos hasta el 13 de agosto, quedaron fuera de competencia. Hoy estuvieron en el acto Pichón Elías, Urcade, Maricativa y Moyano. El único que no pudo llegar fue González, porque creo que estaba haciendo a Buenos Aires, pero él me acompañó junto con Urcade, Trelew. La verdad que han sido muy solidarios, han estado en todo momento. Y bueno, es una imagen del peronismo unido, que algunos quizás no lo quieran así, pero la realidad es que en eso se ha avanzado mucho. Y otro ejemplo hoy fue, en el acto, una tribuna era copada por petroleros en gran parte, y la otra por la UOCRA, que otras veces no podían compartir. Y sin embargo, cantaron juntas, no hubo ningún problema. Bueno, son pasos adelante y realmente para felicitar a las dirigencias sindicales que han logrado que los trabajadores entiendan que son vecinos de barrio, son vecinos, van a los mismos clubes. Y hoy hubo muchísimos sindicatos y realmente los trabajadores muy metidos con sus cánticos y demás. Bueno, ahí en las imágenes se puede ver. Exacto. Y en un hermoso clima. Para ustedes, Comodoro, ¿y hoy es el distrito donde tienen que hacer diferencia, ganar cómodos bien? Nosotros tenemos que ganar acá, sí. Tenemos que ganar. Creo que Comodoro ha sido la ciudad más castigada por este gobierno nacional. Y la opción de este gobierno nacional somos nosotros. No es Chubut Somos Todos, porque la gente de Comodoro así lo ha considerado. Nunca ha sido la opción el dasnebismo en esta ciudad. Y bueno, quien encabeza la lista es alguien a quien conocen de toda la vida, que puede pasear por toda la ciudad o por cualquier barrio sin ningún problema, que no tiene ningún carpetazo que les puedan pegar. Así que ojalá que eso que la gente me transmite en la calle y en distintos lugares se traduzca en votos. Bueno, ¿cómo son las próximas horas? Por lo menos hasta el viernes por la mañana en que se termina la campaña. Ahora voy a Radatili y mañana vamos a estar haciendo medios por la mañana y después recorriendo distintos lugares. Creo que vamos a cerrar en La Prida. Y el jueves a la mañana tengo que estar en Madrid y el jueves a la tardecita cerramos en Treleu. Y bueno, ya después esperar el domingo. La vigilia tranquilo hasta el domingo. Sí, sí. Bien, Ricardo Fuello, gracias por la visita. No, muchísimas gracias a usted. Muy amable. Amén.